1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 El desprecio, las heridas Padres y madres vienen con sus hijos aportando orgullo, aportando el futuro Sabemos también que realizan trabajos que nadie quiere hacer porque es salvadoronero Buscando salida en la vida No queremos desaparecer Buscando salida en la vida El desprecio, las heridas Buscando salida en la vida No queremos desaparecer Buscando salida en la vida El desprecio, las heridas Vivimos en un país lleno de odio Gente rechaza, gente acorrala La solución está entre nosotros La indiferencia, más paciencia La solución está entre nosotros La solución está entre nosotros